Acabamos de recibir noticias de... Estén una buena noticia a las y los millones de usuarios del metro. El primer tren para la nueva línea 1 del metro ya salió desde China con rumbo a nuestro país. Se prevé que llegue en septiembre. Es la primera de 29 unidades de metro que se fabricarán en China y serán los trenes de metro más modernos del país. Los trenes contarán con 9 vagones y van a tener una capacidad de 2.252 usuarios. Los actuales tienen una capacidad para 1.500 personas. Con estas mejoras en la línea 1 del metro vamos a cuidar tu seguridad, tu tiempo de descanso, el tiempo en familia para que lo puedas dedicar al esparcimiento o al estudio. Tendremos una línea 1 más rápida, más segura, con trenes más frecuentes y más cómoda. Estamos enfocados en eso. Gracias por tu atención y les voy a seguir informando.